Si en tres horas son las dos de la tarde, si para las cinco de la tarde no tenemos una respuesta, se empiezan a quemar esas tres camionetas y después le seguimos con otras cosas. Pero tenemos otras opciones, con agua, Comisión Federal de Electricidad, el SAT, las oficinas de la gestión de la seguridad. Bueno, yo me encargo en este momento, todos dignos a las vías del ferrocarril, me encargo de la maquinaria del módulo 4, venir por esas camionetas con un tractor y una cadena. Nada más si quiero una cosa, que se respete mi liderazgo. No se van a tomar acciones hasta que yo dé la señal de fuego, fuego. ¡Gracias!